Amigas, amigos, paisanas, paisanos, trabajadores, migrantes de México, de América Latina, del mundo. Será mucho gusto estar con ustedes en esta histórica plaza. Estamos aquí para expresar nuestro apoyo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y de otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida. Los que vienen a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Por eso merecen todo el respeto y toda la admiración de los seres humanos. Aquí quiero saludarles a todas, a todos, de manera afectuosa, de todo corazón. Quiero hacer mención a algunos ciudadanos mexicanos ejemplares extraordinarios que nos acompañan. Ustedes ya escucharon al Padre Solalí. Es un ejemplo de apostolado. Es un verdadero cristiano. Un sacerdote que lucha todos los días por defender a migrantes, por defender los derechos humanos. Desde el Istmo, desde Oaxaca, está el Padre Solalíndez apoyando. Por eso lo invitamos para que nos acompañara el día de hoy, porque para nosotros es una gran personalidad. Un hombre con dimensión social, humano, fraterno. También quiero agradecer la participación, la presencia de Jaime Jarrín, cronista de los Doyen. Quiero agradecer la compañía de un empresario mexicano, Marcos Faslitz, que está aquí con nosotros. Quiero agradecer a un deportista ejemplar por su fortaleza espiritual, por su rectitud como buen ciudadano. Su solidaridad está aquí con nosotros, su solidaridad está aquí con nosotros, Adrián González, primera base de los Doyen. Con su papá, David González. Toda una familia que son un ejemplo por su rectitud y por su apego a la disciplina deportiva, en particular al béisbol. Yo escribí este texto para este año. Lo quiero compartir con ustedes. Dice así. Desde tiempos inmemoriales, el emigrante ha sido tanto vilipendiado como defendido en las distintas regiones del mundo. En la Biblia, textualmente se ordena, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Pero como nos enseña la historia, este principio se viola con frecuencia. Y más aún, la persecución a migrantes ha llegado a usarse con propósitos políticos. Así debemos ver lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos de América. La actual campaña contra migrantes en este país no es sólo un asunto de carácter económico, sino fundamentalmente de interés político. Un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo. Claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos. Así como en la Alemania, anterior a Hitler, había descontento por la inflación. Estefán, estefán, un gran escritor, en su último libro, El Mundo de Ayer, escribió por los años 40 del siglo pasado. Ahora, cito, sexualmente, hay que recordar siempre que nada exasperó tanto al pueblo alemán, nada lo tornó tan maniático del odio tan maduro para Hitler como la inflación. Pero culpar de estas desgracias económicas a determinados grupos sociales o culturales nacionales o extranjeros que tienen una obvia connotación política. A Donald Trump y al grupo que lo asesora, les ha dado resultado a susar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense en contra de los inmigrantes, en particular los de nacionalidad mexicana. El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros les permitió ganar la presidencia y supone que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno alimentando el odio de unos sectores contra otros. No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos. El discurso de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran en la teoría concebida en el siglo pasado sobre la defensa del llamado espacio vital frente a supuestos enemigos externos y en la exaltación de la superioridad y el patriotismo. Durante la pasada campaña presidencial se cometió el error de no advertir la eficacia de la estrategia política sustentada en despertar el odio y el nacionalismo. No se le dio importancia o no supieron contrarrestar esa campaña. Pero aún es tiempo de atender las causas del problema y aminorar los daños. Empezando por reconocer que la fobia contra lo extranjero ha penetrado bastante. Hace unos días se dio a conocer en varios periódicos el hecho de que una pareja de estadounidenses cenó en un restaurante de Texas y dejó en la nota de pago un mensaje que decía La comida fue deliciosa y el servicio fue atento. Sin embargo, el propietario es mexicano. No volveremos. Rematando con la frase de Trump, América es primero. Estos astutos pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general y a nuestros paisanos migrantes en particular con los judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler. Por eso, ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y a la denuncia no solo en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información al interior de Estados Unidos. Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y de violación de los derechos humanos. En especial, debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadounidenses de buena voluntad que son muchísimos, que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño. Es decir, debemos dedicar más tiempo al estadounidense de la provincia, de las pequeñas ciudades, el estadounidense que posee valores cívicos, morales y espirituales y que sin embargo, vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes. Téngase en cuenta que Donald Trump ganó 2.548 condados, mientras que Hillary Clinton triunfó únicamente en 472, aún cuando estos representen el 64% de la actividad económica nacional. Pero es en los pequeños condados donde hay más afectados por la recesión económica producida en 2008. Y en esos lugares no se han recuperado los empleos perdidos en la industria en la cual se ocupa más la población anglosajona. Mientras, en los últimos años, los nuevos empleos se han venido creando básicamente en el sector de los servicios de las grandes áreas metropolitanas, donde se emplea más a los trabajadores latinoamericanos, asiáticos y afroestadounidenses. En consecuencia, es urgente comunicarnos con la población más golpeada por la recesión económica. Hay que explicarles con argumentos la causa de la crisis que les afecta. Debemos hacerles ver que si ellos no tienen trabajo, buenos salarios y bienestar, no es por culpa de los migrantes, sino por el mal gobierno que castiga a los de abajo y a las clases medias. Y en beneficio únicamente para apotentados. Debemos explicarles, por ejemplo, que ante la crisis del 2008, primero se buscó, eso fue lo que hizo el gobierno en Estados Unidos, salvar a los organismos financieros en quiebra y dejaron para después a los ciudadanos. Tenemos que hablarles de la mala distribución del ingreso que hay en este país. Pues mientras los trabajadores, los integrantes de las clases medias pagan impuestos elevados, los más ricos contribuyen muy poco. Hay que informarles también que las fábricas más grandes instaladas en México son de inversionistas o empresarios estadounidenses que exportan mercancías y ganancias a Estados Unidos y que dejan muy pocos beneficios en empleo y en impuestos en nuestro país. que muchas empresas están automatizadas y pueden aumentar la producción sin el uso de mano de obra. De modo que la generación de empleos aquí no depende únicamente de que las empresas no emigren de Estados Unidos, sino de muchos otros factores. Tal es el caso de nuestro país, en donde a pesar de que se habla del éxito del modelo exportador, la economía en México ha permanecido estancada durante tres décadas. El fomento de una economía para las élites no significa ni desarrollo ni creación de empleos. Trump con frecuencia sostiene que Estados Unidos compra más de lo que vende a México, que existe formalmente un déficit de 60 mil millones de dólares. Pero esto no es del todo cierto. Porque nuestras exportaciones contienen un alto porcentaje de capital, tecnología e insumos estadounidenses. En otras palabras, si fuera cierto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte solamente beneficia a México, nuestra economía no permanecería estancada ni habría migración. Le damos un dato. En 1970, cuando las exportaciones de México solo representaban el 7.8% del Producto Interno Bruto, del PIB, el crecimiento de la economía en ese entonces en México era de 6.5%. Mientras que ahora, cuando las exportaciones son mayores, significan el 35.3% del PIB, la economía en México solo crece en 2.5%. No somos, por lo tanto, un país que está creciendo con base en la apertura externa, pues a pesar de que exportamos mucho en valor, también importamos la mayor parte de ese valor. Estos y otros argumentos deben darse a conocer a los estadounidenses esgrimiendo razones, buenas razones. Podemos convencer a la población afectada por la crisis que sin odios ni rencores es posible construir mejores sociedades en ambos lados de la frontera con el ideal de la justicia y de la fraternidad universal. En vez de la persecución, la hostilidad, el racismo, lo más conveniente para nuestros pueblos y naciones es el respeto, el entendimiento mutuo y la cooperación para el desarrollo. Con estas consideraciones, amigas, amigos, desde Los Ángeles convocamos a los académicos que muchos nos están acompañando en esta tarde. Convocamos a intelectuales estadounidenses poseedores de valores cívicos, sociales y democráticos a la elaboración de un plan que recoja ideas que permitan convencer y persuadir a los trabajadores y a las clases medias de Estados Unidos que los migrantes no son sus enemigos sino sus hermanos, admirables seres humanos que al igual que los fundadores de esta gran nación se ven y se han visto obligados a salir de sus lugares de origen por necesidad. Repito, no por gusto. debemos contrarrestar con fundamentos la estrategia de Trump y sus asesores no con gritos o insultos ni respondiendo a las provocaciones sino con inteligencia, sabiduría y dignidad con el método que nos han enseñado otros luchadores sociales con la práctica de la no violencia. Esta es una batalla que debemos dar en el terreno de las ideas. Eso sí, que se oiga bien y que se oiga lejos. Es una lucha contra los que atizan el egoísmo y en defensa de los olvidados de Estados Unidos para que no siga creciendo en ellos el resentimiento contra los que no son de su clase, de su nacionalidad o de su religión. Al discurso del odio hay que responderle con el principio espiritual del amor al prójimo. Incitar al odio contra los migrantes es una forma de atentado contra la humanidad porque nos hicimos humanos caminando como todos ustedes. Nuestros ancestros, los de todos, salieron de África, llegaron a Medio Oriente, a Europa, posiblemente a México. está comprobado que se asentaron en Asia y desde allí poblaron este continente americano. La migración es el fundamento de las naciones y este gran país es un ejemplo. La fuerza de las culturas vivas está en la suma de todas las influencias, de todas las lenguas, de todas las inteligencias. Los humanos hemos caminado mucho y hemos poblado casi todo el planeta pero venimos todos de una misma cuna. Hoy en día reconocemos nuestra historia compartida mediante el valor universal de la fraternidad. Por eso cuando se erige un muro para segregar a las poblaciones o cuando la palabra extranjero se utiliza para insultar, denigrar y discriminar a nuestros semejantes se ofende a la humanidad, se ofende a la inteligencia, se ofende a la historia. sin embargo, paisanas, paisanos, debo confesar que estoy optimista, considero que el muro y la demagogia del patrioterismo no podrán con el talento y la dignidad del pueblo estadounidense. Apuesto a que con argumentos la fuerza de la opinión pública terminará por hacer entrar en razón a quienes como Donald Trump optan por el uso de la amenaza y de la fuerza. Amigas y amigos, aquí en el estado de California, refugio bendito de migrantes que viva el estado de California. Aquí, en este santuario de la libertad, de la dignidad, recordamos a César Chávez, un luchador social excepcional. que nos enseñó que la libertad no se implora, se conquista. Aquí, desde Los Ángeles, expresamos a todos los mexicanos de este lado de la frontera nuestra más sincera solidaridad, solidaridad activa, comprometida, apasionada, fraterna. Igual, nuestra solidaridad intensa a los migrantes latinoamericanos de Centroamérica, de América del Sur, del Caribe, y a todos los migrantes del mundo. Les informo que ya funciona una comisión de nuestro movimiento en este estado de California. La encabezan Héctor Vasconcelos, que es secretario de Mexicanos en el exterior y de Política Internacional de nuestro movimiento Morena. Y está encabezada también por Jaime Bonilla, presidente del Comité Estatal de Baja California, México. Ellos y otros dirigentes van a atender las siguientes tareas puntuales. uno, coordinar con académicos y dirigentes sociales el trabajo de la elaboración del plan al que hice referencia, que servirá de punto de partida, de base, para iniciar la creación de comités en todos los condados de la Unión Americana. Vamos a crear comités cívicos en todo este país y vamos a difundir el mensaje de la justicia, de la razón y de la fraternidad entre la población estadounidense. Dos, baisanas, baisanas, mexicanos. Tengan la seguridad que estamos actuando en nuestro país para enfrentar el hambre y la pobreza que lastima a la mexicana con el propósito de que en un futuro no muy lejano nadie se vea obligado a emigrar. Ese es nuestro ideal que la gente pueda trabajar donde nació, cerca de sus familiares, de su medio ambiente, con sus costumbres y con su cultura. al mismo tiempo que estamos luchando por la justicia estamos también decididos a luchar contra el principal problema de México, la corrupción. ¡Fuera feina! ¡Fuera feina!